Estados Unidos pidió este miércoles 17 de enero a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la disponibilidad limitada de atención médica. El Departamento de Estado ha determinado que existe el riesgo de detención indebida de ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno de Nicaragua, indicó el gobierno de Estados Unidos en una alerta de viaje divulgada por su embajada en Managua. Los ciudadanos estadounidenses que sean arrestados en Nicaragua pueden ser sometidos a una detención prolongada sin cargos ni respeto a las garantías de un juicio justo. La alerta también indicó que en toda Nicaragua, funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley continúan atacando a personas y organizaciones consideradas opositoras del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Washington también informó que los ciudadanos estadounidenses, incluidos los que tienen doble nacionalidad, han sido objeto de revocación de la ciudadanía nicaragüense, la ocupación de sus bienes y otras acciones. Recomendó a sus ciudadanos que en caso de decidir viajar a Nicaragua, deben considerar la posibilidad de hacer arreglos para salir rápidamente del país. Un mes y medio después de la quiebra de Sisa exportadora, los productores de café que entregaban sus productos a los beneficios de Sisa en el norte y el pacífico de Nicaragua, siguen en el limbo esperando una solución a su crisis económica. Productores cafetaleros que brindaron declaraciones a Confidencial en condición de anonimato, explicaron que la quiebra de Sisa no pudo ocurrir en peor momento, porque diciembre es el pico de la cosecha del grano y las empresas de Mercom en Nicaragua eran uno de los elementos más importantes de la cadena de exportación cafetalera del país. Para los productores, el mayor problema es encontrar quién compre ese café que está prendado, porque necesitan que Sisa se comprometa a liberar la garantía prendaria para que ellos puedan transferírsela a los bancos. Sisa les ha planteado esta propuesta a los interventores de la DGI, pero estos no responden nada porque están a la espera de que desde el Carmen les indiquen qué hacer. Aunque el gobierno anunció que exportará la producción de café a China, para los productores esto no soluciona el problema, porque apenas están hablando de una centésima parte de la producción nicaragüense. El gobierno de España concedió la nacionalidad a otros 13 opositores nicaragüenses, a los que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han perseguido y desnacionalizado en la mayoría de los casos. En total, el gobierno español ha naturalizado a 110 nicaragüenses entre mayo de 2023 y enero de 2024. Los nombres de todos los nacionalizados se dieron a conocer este miércoles 17 de enero de 2024 en el Boletín Oficial del Estado de España, equivalente a la Gaceta del Diario Oficial de Nicaragua. Entre los beneficiados están la escritora Yocunda Belli, Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial y excarcelado político, Edgar Parrales Castillo, ex embajador en la OEA, Ana Quirós, experta en salud pública y directora de la cancelada y confiscada Cisas, y Berta Valle, periodista y esposa del excarcelado político esterrado Félix Maradiaga. A ellos se suman los expresos políticos Lenín Rojas Campos de Ginotepe, Moisés Alfredo Leiva Chavarría de Matagalpa, Nilsson Membreño Pérez de Chinandega, Denis Javier Palacios Hernández de Masaya. La lista incluye además al religioso Raúl Antonio Vega González de la diócesis de Matagalpa, al periodista Carlos José Salinas Maldonado, a la excarcelada política Cintia Samantha Padilla Girón y al líder campesino y excarcelado político Freddy Alberto Navas López. La concesión de nacionalidad a los nicaragüenses se ha realizado por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido. Gracias por ver este vídeo. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.